Hoy vamos a hablaros de la novela Lulú del escritor romano Mircea Cartarescu. A mí me encanta Cartarescu, me parece increíble lo que hace en Lulú y por eso hacemos este vídeo, para analizar el texto y para contar, si os apetece, cómo el narrador es capaz de mostrar a los lectores y a sí mismo su conflicto. Ahora hablaremos de él. ¿Qué estrategia se emplea en ese ajuste de cuentas con su propia identidad? Y para ello volvemos al tipo de vídeo con el que empezamos este canal. Vamos a analizar las primeras páginas de Lulú, porque como ya os hemos comentado un montón de veces, nos parece que en las primeras páginas de una buena novela está ya casi siempre la semilla y la promesa de todo lo que va a venir a continuación. Eso era mío. A mí me encanta Cartares. Bienvenidos a Comerte la sopa, Kafka. Lulú es una novela escrita por Cartarescu, publicada en Impedimenta y con traducción de Marían Ochoa Derive Urdingue. Nombreritos te las trae. Sí, pero de esta mujer tiene que ser una crack también. Sí. La novela nos habla de unos adolescentes en un campamento de verano en la Rumanía de los años 70. Nos habla de Víctor, que es el protagonista, es ese muchacho solitario que prefiere los libros a las fiestas, alguien con el que en absoluto me identifico jamás bajo ningún concepto. Es un chico que desprecia a sus compañeros de campamento porque sus compañeros son brutos, pero a los que también, claro, envidia porque hacen bromas por las noches y se divierten con las chicas. La última noche del campamento, delante de la hoguera, todos se disfrazan y Víctor descubre a su compañero Lulú maquillado y travestido de mujer. Algo de esa visión le impacta. No puede dejar de mirarlo. Diecisiete años después, un Víctor adulto, escritor de éxito, quien es el propio Carzarescu, no sabemos, puede ser, regresa al recuerdo de ese campamento y esa hoguera y esa visión de Lulú con los labios pintados para ajustar cuentas consigo mismo. Ya desde la primera página vemos que el narrador, el propio Víctor adulto, nos cuenta un conflicto personal, un conflicto de identidad que no parece capaz de resolver. Amigo, ¿cómo voy a luchar contra mi quimera? Querido compañero, tú, el único para quien escribo, para quien he escrito siempre, ¿cómo voy a escapar de ese carmín que se extiende por mi vida como en el espejo de un lavabo y que no desaparece con nada? ¿Tiene al contrario, que está cada vez más seco, más sucio y más diluido? ¿Cómo voy a sacar de mi cerebro aquellas tetas de guata, aquella falda de puta vulgar, aquella peluca, aquel artificio, aquel manierismo? Hay que tener un par de narices para arrancar una novela así, con este texto, que dices tú, pero madre mía, ¿qué me están contando? ¿Y a quién se lo están contando? Cartarescu, no sabemos si le conocéis, es hoy uno de los grandes escritores europeos, admirador de Kafka y bueno, que aparece en las listas de candidatos del Nobel desde hace un montón de años. A mí me flipa Cartarescu, me encanta Cartarescu. Cartarescu, hemos leído en una entrevista que le hace en el Jotdown, dice, escribo en primer lugar para mí, para entenderme a mí mismo. A ti te gusta, pero no te encanta tanto. De Cartarescu yo he leído El Levante, un poemario, que la verdad es que es la leche, es una especie como de epopeya en verso, puro lenguaje, está estupendamente bien, pero dificililla también. Y creo que he leído también solamente el libro de relatos, ¿no? El de Nostalgia, en Impedimenta, unos cuentos muy buenos, ¿no? Muy buenos. Para destacar el ruletista, que Impedimenta también sacó el libro aparte, una belleza de cuento largo, ¿alguno más que te haya gustado? El de Rem, me gustó mucho el de Rem y el último, el que cierra. Sí, el arquitecto, qué pedazo de cuento el arquitecto. Cómo se vuela, pero bueno, vamos a Lulú, porque si no... Vamos a Lulú. Hablábamos hace un momento que en Lulú el narrador protagonista enfrenta un conflicto, que es un conflicto personal. Un conflicto de identidad, eso es. Así que podemos preguntarnos de qué manera afronta el narrador, el protagonista de Lulú, ese conflicto. Muy rápidamente, al leer Lulú, nos damos cuenta de que parte de ese conflicto personal se sitúa en el pasado del protagonista. Vamos a ver, si os apetece, cómo nos damos cuenta de eso, porque es muy bello cómo lo hace Cartaresco. El narrador podría llegar y decir, hace 20 años me pasó no sé qué, pero no hace eso en absoluto. Fijaos lo que sí hace. Dice, ¿cómo voy a escapar de ese carmín que se extiende por mi vida como en el espejo de un lavabo y que no desaparece con nada? Viene al contrario, que está cada vez más seco, más sucio y más diluido. El carmín que se extiende por su vida representa el problema, el conflicto personal que este narrador necesita solucionar. Y una de las estrategias que va a utilizar para solucionarlo es encontrar su origen, encontrar el momento en el que ese carmín no estaba tan seco, tan sucio, tan diluido. Intuimos que el narrador de Lulu tiene que buscar en su pasado. Y nos lo confirma la frase siguiente del texto. ¿Cómo voy a sacar de mi cerebro aquellas tetas de guata, aquella falda de puta vulgar, aquella peluca, aquel artificio, aquel manierismo? De nuevo notamos que las tetas de guata, la falda de puta vulgar o la peluca ocurrieron hace mucho tiempo. Y lo notamos solo por los determinantes demostrativos. Es una manera como muy elegante de hacer una marca temporal, ¿no? Aquellas tetas de guata, aquella falda de puta vulgar. Así que, como decíamos hace un momento, muy rápidamente el narrador ha hecho explícito que su conflicto personal se sitúa en el pasado y que le interesa su origen. Por lo tanto, podríamos pensar que Cartarescu trabaja con uno de esos narradores que desde el tiempo presente busca en su pasado. Igual que hace, por ejemplo, la mujer helada de Anierno. Un vídeo que hicimos hace tiempo, que lo dejamos por aquí. Sí. Nos ha gustado mucho Anierno, no lo hemos dicho nunca. Y efectivamente, el narrador de Lulú busca en ese pasado de manera semejante a como la narradora de la mujer helada busca también en ese pasado. Pero el protagonista de Lulú, ese narrador, hace más cosas. Además de buscar en ese pasado, como cualquier narrador discursivo haría, Cartarescu no se queda ahí y representa esa búsqueda. Esto es buenísimo. O sea, parece una tontería, pero es buenísimo. Cartarescu, a través de su narrador, construye escenas en las que el narrador explícitamente busca. Escenas en las que el narrador explícitamente enfrenta su conflicto personal. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente Cartarescu utiliza dos figuras. Los sueños y el doble en el espejo. Si os apetece, vamos a hablar del doble en el espejo, que es el que más aparece en las primeras páginas. Aparece ya en la primera frase. Así abre el texto cartarescu. El narrador se dirige a ese doble y le dice En ese momento del texto, acabamos de entrar a la novela, todavía no sabemos que el narrador se dirige a su doble en el espejo. No le llama Víctor, pero no sabemos ni quién habla, ni quién es Víctor, ni que son el mismo, claro. Queda claro un poco más adelante que está hablando alguien en el espejo, todavía no sabremos qué es su doble, pero un poquito más adelante nos va aclarando cuando el narrador dice En el aire oscuro me he examinado en el espejo de encima del lavabo y he visto un rostro que, en el silencio y el frío y la soledad de esa habitación minúscula pero infinitamente alta no era de hecho mi cara, sino la tuya, Víctor, mi querido y único amigo. Tú me mirabas porque yo te he llamado y es tu inicial la que he escrito yo con mi dedo en el espejo sobre tu imagen, después de empañarla con mi aliento. He sonreído porque en ese momento he pensado que tú no podrías ser atacado por esta enfermedad de mi mente que se llama Lulú. Qué bueno, ¿no? Bueno, nos hemos enseñado el libro, pero qué bonita la edición de Impedimenta. Sí. Qué bonita. ¿Y quién se le ha ocurrido a Emilia con todas las notitas por aquí, como siempre? Sí, sí, solo hay dos notitas. Fijaos la representación que hace de la búsqueda cartaresco. No tenemos solo un personaje atormentado que habla y busca en su pasado, como en el texto de la mujer helada, sino que aquí, además, el narrador habla con su doble. En el espejo empaña su inicial con su aliento. Se tranquiliza al pensar en su doble porque sabe que ese doble no puede ser atacado por Lulú, no puede ser atacado por la enfermedad de su mente, que es Lulú. Esto no es muy diferente de lo que hace Stevenson con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La diferencia es que en el texto de Stevenson el narrador solo opera en la representación. El conflicto personal, lo decía antes Emilia, está representado en una serie de escenas que arman la trama, el argumento, y ya está, no se hace más. En Lulú, además de la búsqueda en el pasado, de la que ya os hemos hablado, también hay una representación del conflicto personal semejante al que se hacen Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque con mucha menos trama. Los sueños son el otro recurso que utiliza Cartarescu para representar el conflicto personal. Más adelante en el libro le veremos enfrentando su quimera, viendo Lulú a punto de la muerte, buscando por la casa. Es una representación de esa búsqueda. Es bonito, ¿no? Muy bonito, porque normalmente esas cosas no están juntas. Y normalmente lo que es la magia, lo que es ese texto como que se diluye y flota, está como en el pasado, porque lo tienes lejos y porque es la memoria la que deforma, pero raras veces leemos novelas donde en el presente, el narrador actual que hace esa búsqueda, tiene en ese presente ese mundo nebuloso y que tiembla, ¿no? Eso es. Y eso aquí lo hace muy bien Cartarescu porque es como que tiemblan los dos tiempos, el pasado y el presente, ¿no? Pero la novela de Cartarescu aún hace algo más que esa búsqueda que es la novela. No se contenta con indagar en su pasado, como hace Anir, ¿no? En La mujer helada. No se contenta con representar esa búsqueda a través del doble en el espejo, como hace en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o en los sueños. Lulu de Cartarescu recurre a una tercera estrategia que es el plano de la enunciación para reforzar esa búsqueda de la identidad de la que os hemos hablado ya unas cuantas veces en el vídeo. Como ya hemos comentado más veces en Comete la sopa Kafka, en un texto literario el significado siempre actúa en dos planos. El plano del enunciado, las cosas que se cuentan, y el plano de la enunciación, la manera en que se cuentan esas cosas. Y el contexto en el que se cuentan, ¿no? Y la dificultad de contarlas, ¿no? No es solo la manera, ¿no? No es una cosa de forma y fondo. No, no es una cosa de forma y fondo. Es el decir eso que se dice, ¿no? O sea, lo que digo tiene significado y el hecho de decirlo y el modo en que lo digo tiene significado. Y a quién se lo digo, ¿no? También tiene significado. O sea, el contexto, sí, sí. Vale. Ah, ya más contexto a quién se lo digo, ¿no? Y todo eso. Bueno. Sí, sí, también eso es enunciación, claro. La novela de Cartarescu tiene en el plano del enunciado un conflicto de identidad. El personaje de Víctor se sabe incompleto y busca la completitud de las maneras que nos ha dicho Emilia. Pero es que en el plano de la enunciación también hay un conflicto. El narrador Víctor no sabe cómo contar esa cosa que le falta. Ese es el conflicto de la enunciación, el no saber cómo decir eso que le pasa. Cartarescu podría haber dicho de adolescente me pasó esto, tal, y por eso ahora me encuentro Pascual. pero no, no lo hace así. Lo que le pasa al narrador de Lulu no es sólo que se siente incompleto, es que no encuentra la manera de contar que se siente incompleto. Esto igual es un trabalenguas. No, 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 es que es perfecto porque además habla de lo que hace el lenguaje. Es como si sentirse completo y contarse completo fuera casi la misma cosa y igual de difícil. Exacto. Es como no sé qué me sucede, por eso hablo, hablo para entender qué sucede al intentar decir se me escapa lo que digo, ¿no? Que bueno que eso es lo que pasa en general cuando uno quiere decir cualquier cosa que no sea pásame ese vaso. Efectivamente. Y eso es lo que pasa en la buena literatura al final. Por eso la novela desde la primera página resulta tan fragmentada, tan poco obvia. ¿Quién habla, por ejemplo, en esas primeras frases como decía hace un momento Emilia? ¿A quién le habla? Por eso esas preguntas tan retóricas que extrañan más que aclaran al principio. Por eso ese decir continuo envuelto en la necesidad, en la angustia. Escuchar. Esta enfermedad de mi mente que se llama Lulú que solo esa niña infeliz y yo hemos visto en el espantajo sucio, retumante que me ha llevado de la mano hacia sus tieblas. Por eso los saltos continuos en los temas. Fijaos cómo pasa de la quimera de la que habla al principio a la imagen de Lulú. De la imagen de Lulú pasa a esa jovena que acuna la muñeca y que no decimos quién es porque es godo. Bueno, no pasaría nada tampoco pero por si acaso a alguien le molesta. Y de ahí cómo pasa al adulto que está en su casa escribiendo, a la escena del baño y al espejo. ¿No recuerda esta manera de contar a la novela del amante? De Margarit Durás que hicimos un vídeo por aquí hace poco. ¿No recuerda al cuento de Talpa de Juan Rulfo del que también hicimos un vídeo hace tiempo? El amante y Talpa son dos textos que se despliegan sin una causalidad, sin una trama definida. En ellos el narrador nos cuenta o se cuenta o lo intenta para entenderse en el caso del amante o para justificarse en el caso del narrador de Talpa. En ambos casos en el amante y en Talpa pero también en Lulú la acción de narrar es en sí misma una búsqueda. El plano de la enunciación que es ese acto de contarse es condición necesaria para la solución de ese problema que tiene el narrador y no sabemos si también el autor cartaresco. ¿Estás satisfecho? Sí, ahora sí. Yo también. Me siento ante la máquina de escribir tu mesa de tortura pero también la mía porque no te puedo torturar sin torturarme yo mismo tal y como no puedes abrir con el vesturí tu propio forúnculo para vaciarlo de pus sin gritar y sin retorcerte como un poseso. No sé si ha quedado claro en lo que llevamos de vídeo pero a mí me encanta Lulú. Es una novela corta de Cartarescu que nos habla de la dificultad de saber quién es uno mismo y también de la dificultad de contar esa propia dificultad. Es bestial. A mí me gusta mucho Cartarescu maneja muy bien el lenguaje y es un libro al borde del abismo pero no. Luego hace un montón de cosas que no da tiempo a contar. O sea, no tiene sentido pero tiene como bastante orden dentro del texto. Me gusta... A mí me... Yo estoy disfrutando un montón a Cartarescu. Hace como un par de meses no había leído nada de él. No, solo quiero leer una frase que me gusta. De hecho, únicamente yo lo he visto. Ella lo ha sentido en la piel como si estuviera vestida con una retina pura mullida y sensible y sobre ella de esa insoportable imagen invertida pequeña como un sello hubiera surgido ese absceso efervescente. Dice al Cartarescu que lo disfrutéis. Un gran libro. Chao. Chao. Ahora cuando pienso en Rumanía pienso en Cartarescu y en su pelo el viento.